Dos solo minutos me quedé De esta vida que Dios me ha prestado Cuando ya ni un amigo me quede Solo Cristo estará a mi lado Cuando ya ni un amigo me quede Solo Cristo estará a mi lado Dos solo minutos me quedé De esta vida que tanto adoramos Pensaré cuantas veces en vida A mi Cristo el Señor lo negamos Pensaré cuantas veces en vida A mi Cristo el Señor lo negamos Cuando el alma se vuelva su dueño Y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos mi amigo El infierno con Dios Es vida eterna Cuando llamo y querido me digas Que mi vida no tiene remedio Que de nada valió haber tenido Los amigos la fama el dinero Que de nada valió haber tenido Los amigos la fama el dinero Cuando el alma se vuelva su dueño Y este cuerpo regrese a la tierra Y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos mi amigo El infierno con Dios Y este cuerpo regrese al amor Y este Dios andale a lo que es Cuando solo minutos me quede Y me manden a traer al ministro Sé que el fin de mi vida ha llegado, que me espera el Señor en sus manos Sé que el fin de mi vida ha llegado, que me espera el Señor en sus manos Cuando el alma se vuelva sin dueño y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos mi amigo, el infierno con Dios pide terina Gracias por ver el video